lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 10 de julio quinto libro de los salmos capítulo 127 la prosperidad viene de jehová si jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará dios el sueño he aquí herencia de jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta salmo capítulo 128 las bienaventuranzas del que teme a jehová bienaventurado todo aquel que teme a jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa he aquí que así será bendecido el hombre que teme a jehová bendígate jehová desde sión y veas el bien de jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre israel salmo capítulo 129 plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de sión mucho me han angustiado desde mi juventud puede decir ahora israel mucho me han angustiado desde mi juventud más no prevalecieron contra mí sobre mis espaldas araron los aradores hicieron largos surcos jehová es justo cortó las coyundas de los impíos serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a sión serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca de la cual no llenó el segador su mano y sus brazos el que hace gavillas ni dijeron los que pasaban bendición de jehová sea sobre vosotros os bendecimos en el nombre de jehová